Las cabetillas, el hombre va a sujetar a la chica por las piernas y ella tendrá que avanzar con las manos. Yo me voy a colocar en este lugar y ustedes van a tener que darme la vuelta completa. Y el último que llegue, la última pareja, quedará fuera. ¿Listos? Empiezo con dos parejas para que se encuentren en el camino, por favor. Empezamos con usted, Big Neurosis, y también empezamos con Poema. Adelante. Ahí está América contra Chivas. Me van a dar la vuelta completa. Van a darme la vuelta completa. ¿Así está? Me dan la vuelta completa. ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Órale! Ahí va avanzando con toda la frente. ¡Vuelta completa! ¡Vuelta completa! ¡Vuelta completa! ¡Vuelta completa! ¡Vuelta completa! ¿Vas a ir? Se lo van a llevar a los muchachos. Tenga cuidado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Rápido, rápido! ¡Empate! ¡Chavana, se ve todo, Chavana! Pues es que así debe ser la televisión, que se vea todo, todo completamente. Por lo tanto, las dos parejas avanzan a la siguiente ronda. Ahora, Zumbido contra el hombre perfecto, Ramón Montoya. Y dice, ¡Una, dos, tres! Aquí van avanzando, oye, qué carrera, qué carrera. ¡Es para acá! 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 ¡Es para atrás! ¡Es para atrás! ¡Échale, échale, échale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el maguevo? ¡Ahí va! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Ahí va! ¡Por lo tanto, las dos parejas avanzan en la siguiente ronda! Y ahora vamos con... Faltan más parejas, ¿no? ¿Quiénes faltan? Bueno, pues ustedes también, de consolación. Pueden participar. Ya me están escribiendo todos mis amigos que le van a la América. Sí, pues es la América chiva. Que quieren aventarse un clásico con la chiva que va a ir. ¡Ándale! ¡Aleida, pásale, por favor! ¿Dónde está Memo? ¡Memo! ¡Un participante! ¡Pásale, Memo! ¡Ahí viene Memo! ¡Órale! Tiene que poner la playera del equipo. ¡A Memo! Ahora sí, vámonos. ¡Una pareja más! Estamos en el Super Clásico. El día de hoy, ¡América! ¡Contra el equipo de Chivas! El primer lugar se llevará un televisor a color. Y el segundo lugar, una radiograbadora. ¡Con San Pantil, papá! ¡Con San Pantil, papá! ¡Ahora sí! ¡Listas las dos parejas en posición! ¡Sale San Pantil, papá! ¡Vamos a ver América! ¡Vamos a ver América! ¡Vamos a ver América! ¡Y dice... ¡Una! ¡Dos! ¡Ella se ve que es ejercicio, eh! ¡Mucha pierna! ¡Mucha pierna! ¡Mucha pierna! ¡Mucha pierna! ¡Mucha pierna! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No lo tanto! ¡Aleira! ¡Y Memo avanzan a la siguiente ronda! Oye, esa muchacha es fuerte... ¡Gateando! ¡Gateando! ¿Sí? ¿Algo de practicar, gusano? ¡Zumbido! 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 ¡El no es gusano! ¡Es zumbido! ¡Es zumbido! ¡Es zumbido! ¡Vamos a hacer una pequeña pausa! ¡Y regresamos a... ¡Súper Clásico! ¡Voy! ¡Aquí! ¡Felesto!